el equipo de infiniti ok si los ha descuadrado realmente vamos a mandar a este lechrak de medio entonces tenemos que buscar otro de tres es un dazo de tres probablemente y el lechrak va a tomar la línea de medio o vamos a ir por un tuscar de tres que vaya acompañado con el dazo de los chicos de dopchan se encuentra con luke luke y sorpresita ahí a favor de los chicos de infiniti adiós luke luke y también a molestar un poquito más a ese keeper of the like uy más fuerza sobre luke luke ha cuidado garfe view sexy yogi va a seguir molestando terco ahí sexy yogi dice yo sigo avanzando hermano tengo cuatro cargas en mi magic stick llega nao de nuevo es otro golpe listo de que y magic stick hacia atrás luke luke y gastando todo y sus consumibles luke luke se va a morir creo luke luke se muere a mano de sexy yogi don puede jugar súper agresivo cada golpe es un dios de un mazazo en la cara y harín termina regenerar una considerable cantidad de vida pero pues ya casi casi en rango letal aquí lo aquí viene para ver si podemos rematar sexy yogi se come el número de golpe es que el marx tiene nivel 1 recién mientras tanto como a luz en otra parte del mapa termina cayendo y termina arrancando con un 3 a 1 porque se nos termina muriendo el honda y sexy yogi genial para el rey team va a tener un inicio súper bueno lo cual va a potenciar su parma en jungla para ir por un lander rápido de ahí hacia la reina bueno falta esto pero ahí estamos demasiado mientras tanto en otra parte del mapa termina cayendo a manos del little boy con esto el taso teniendo el impacto que esperas en una partida es que el tuscan lo único que tiene que hacer es jugar hiper agresivo para que sea el minuto 4 y hay pelea también en la parte de todo va vamos a ver si esa de profe se va a morir de profe se muere adiós se muere el voy aguanta con ese magic wand tiene feir y fire listo saló grave saló grave listo creíble quiere hacer la juana no quiso utilizar se tenía esa manera dependen un poco de que en su línea en la línea que desean rotar los habiliten pero como estamos un poquito más aquí a favor de infiniti no sé que tanto necesiten que les haga ahora les haga farme mucho más rápido por las habilidades que tiene si ahí no le está yendo muy bien en esa línea los chicos de dog chan cuidado que se exigió y al final dice bueno yo me voy a morir pero por la orden hermano al final vátenme no hay ningún problema mátame mátame dice mátame realiza mátame 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 otro golpe y cuidado si se deniega oh my god no va a realiza no tiene nivel 6 aún jarín llega a la línea de media para intentar defender pero la oleada ha sido fortificada un poquito tarde el valor es strike no conectó en absolutamente nadie canalizamos según costumán pero llegan a la vez que el castillo de macero severo con el pulsado aseguramos un fin limpio encima de aquí pero de la irra y la lisa se queda para intentar defender la torre pero pifi quiere seguir metiendo un poquito de presión con el diabólic y rink mientras que en otra parte del mapa ver rey king casi con nivel 6 al menos la que la quien el mano a mano ya va a poder tener el aruino blasi en na es veo 2 por ahora vamos a ver por ahora pamplona uy weaver tiene que salir mira si te va sobre weaver a uy weaver creo que se muere encerradito aquí adiós se va de cara en contra de yarin porque pamplona viene de avance también lo de una que nivel 3 a comparación que tiene nivel 5 y llega pipi también para comenzar con el castillo buscaba de boligarillo estilo marcelino blot pero era suficiente para frenar el avance de la respuesta es no canalizamos el ilumine que entra lleno pero pipi logra un tremendo esto para asegurar un todo y con esto el equipo de infinity entre en un momento normalmente vemos en un móvil y en esta ocasión paría un poco este bonito y jardín se va a morir nada que hacer se va a morir a manos de pipi pipi mata entonces a este equipo de la y otro que el más es un mega kill así que mantiene una racha de 5 asesinatos sin parar paciencia es un 4 en contra de los la arena termina revelando el snowball preventivo que entra yendo y lo van a tener rematando loki loki entre ilumine también creep reparte algo de castigo tenemos algo el uncepte lo termina cerrando fuera de posición mientras tanto bloody nine que aún está nivel 3 va a morir a manos de pipi que está en un unstoppable llega el monkey king para colocar el wukons command habilitando al ilumine que pasa de lleno termina cayendo el tuscar termina cayendo daso puede seguir peleando el remata y harí aunque queda sin mana el tuscar caza con los shards que tampoco conectan el wukons command a ser y mira los necros esta la termina proponiendo doc chame así que es un mal intercambio porque tú lo propones no no tomas la torre pierdes tres héroes lo único que mata bueno mataste al 3 que es el dado al final ahorita igual es rey king con él no es el dota rey king está dándole prioridad a esta radiance que llegaría máximo minuto 12 exagerando 12 13 por ahí vamos a ver la arena y sigue avanzando cuidado con nao saca los pequeños esqueletos y golpeando un poco más nao pide apoyo llega también pipi un daño en área mira daño físico daño mágico lightning storm se ha morido yari monster kill y ahora también víctima está profet dos bajas por parte de opción infiniti atropellando la escuadra norteamericana y poco a poco va a ser un buen esto sí sí eso va la verdad como te dije el snowball aquí está difícil de frenar porque no tiene buenas horas para abrir el mapa tu team fight no ha cuajado también como te esperarías el monkey king básicamente cuando básicamente todo por ausencia de niveles cuando el monkey king tenía nivel 5 ya tenía nivel 6 en el fracán que a mejor abajo se va a medio tumba la torre recién ahí es donde el monkey tiene nivel 6 pero está viéndose forzado a pelear constantemente lo cual no le permite el tiempo para verse de que recuperarse se va a recuperar tiene que ser en base a ganar una pelea pero hay un dazo que difícil es llegar al dazo en este juego no hay un wrecking que te da la vanguardia y a mí ni qué decir el extra cuando viene el momento una y mira encontramos el sector splitter full nova snowball con esta cual responsable anda que hacer buen timing muy buen timing para este rey que interminar una realidad rápida pero vamos a ver dos chan va a proponer de nuevo a vamos a ver por ahora se encuentra con yarin se va a morir adiós se muere yarin entonces a mano de sexy yogi pamplona avanza tiene las nobo el retiene por aquí primal spring utilizado y pamplona se escapa no me digas uy queda en el centro de esa arena se va a morir sexy yogi pamplona la próxima víctima cuidado por ahora pamplona se muere adiós doble kill para plodina y con tu exorcismo 20 a 6 el marcador al menos aprovecha algo aquí la escuadra de dow chan pero los que se lo lleva un lotina y amigo chip y cuidado no de profe no pero que es esta jugada nivel pulver eso es lo que yo hago en mi rango de esta manera la sting fight vamos a ver propone un poco infinity en la parte de abajo rotando todo el equipo pero ahora no está cerca nao y ahí está el snowball por parte de este tuscar para molestar un poquito más a lo que lo que realiza quería utilizar en google's command lo va a utilizar o no cuidado lo dejaste semana este negro hermano negro molestando bastante ahí está también el chakra maya y para darle mano suficiente y puede utilizar lo que viene a ser el google's command por ahora vas a matar al negro pero sigue la presión cuidado ahí no quiere matar a plodina y otro golpe más no tiene que retroceder brave out last un golpe y aquí sale con crítico para nao llega creep y puede rematar aquí a este rating cuidado creep lo quiere matar llega lukey lukey también uno ya lo sentieron a lukey lukey split air otro golpe cuidado sigue peleando y para pamplona se iba a decir sobre yarín ahí también hay pamplona llega para pelear con lukey lukey que fue el loco a dónde te va le dice loquito al final se va a morir lukey lukey a manos de nao chisidok chan sorprende con algo dudo un poco pero al final cualquier cosa aquí aunque ya lo encontrado rey la liga uy no bien ahí a snowball también ahí con los aisar dice visión y rey la lisa se muere muy difícil muy buena por partes de tus cara molestoso pero haciendo su trabajo sinceramente y ahora mira peleando aquí weaver para tomar timelapse para aguantar a nao de un crítico ahí le sacó más de la lucha de hp a este pobre weaver contanos a lucky lucky botaste de la línea en su por entonces era un free juego de rescue en el menio nine dice soy invisible pero me ven que raro pamplona no encuentra what response para y muerto entonces está desprofes del amigo blotin hay 26 a 6 el marcador amigo ínpez y avanzando tranquilo pipi a ver de nuevo dice como es la nuestra mano arriba está solo weaver weaver que si no me equivoco tiene maestro pero eso no le interesa a los chicos de de infiniti no que tranquilamente van a ser rossan y cae relativamente rápido el rossan no sé si quiera pelear es rossan aunque está difícil que puedan ir por este rossan o le va a costar cara a lucky lucky te metiste no lucky lucky problema para lucky lucky entonces mira quiero creer que esto va a vivir no pero no quería perdonar nada mira muy bien hay algunos comandes siguen peleando rápidamente los muchachos de la misma utilidad por parte del amigo blotin hay pipi que sigue golpeando snowball cuidado retienes a la de profe la basta matar cuidado de que es por la hora al final no deny aguanta blotin hay que está pasando con los chicos de infiniti muere blotin hay muere también hoy no blotin hay todavía sigue vivo apenas ahí aguanta media vuelta del destructo de blotin hay lo puede matar a ese murió ahí pipi y lo vas a volver a matar cuidado ya lo breve ahí aguanta pipi sigue haciendo daño en área creep intenta pelear por ahora se va a morir pipi cuidado blotin hay intenta aguantar de nuevo esta de profe no muere cuidado por la media vuelta de nuevo se muere entonces la brujita lleva el que el amigo little boy y ahora lucky lucky podría estar en problemas no tiene que pelear aquí vamos a ver sigue avanzando otro golpecito y cada vez que golpea se resetea el daño del poison touch así que no puede sacártelo de encima tres bajas por parte de los chicos de doc chan se murió el extra con ellos incluido y ahí estaban allí pues recién llegando a la pelea y esto puede comprometer mucho a los chicos de cuidado mira qué buena isha por parte de pamplona para encerrar un ratito a blotin hay se muere lucky lucky se muere blotin hay esto podría ser todo de nuevo trago de manos y levantar también al bonito adiós el mecas utilizado mega kill para el little boy tranquilo el dazo dice que fue hermano otra pelea que pierde la escuadra de doc chan tres cero es abajo y en pp de respuesta pero un poco tardío la termina la van a forzar y si la ganan 10 pero si la pierden es gg exorcismo de tropes 9 compromete un recurso de mucho valor sacamos fuera de foco aquí al red y no le puedes grabar el combo el espirón más lo termina atrapando el dazo muy de cerca el cuscar se abalanza utilizando el estombo del cual response termina arrancándole toda la vía de tropes termina cayendo aún en uso de exorcismo se compra pero sin el exorcismo tu dp de supón es de mucho valor 9 logra colocar el silencio la ruina flota atrapa solamente a murky en el espirón más a una dirección que se ve que entra muy bien aparte castigo encima de panzón de ilumine pasando el siguiente en la lista va a ser la que era un stopbo llega a manos de little boy weaver sigue intentando golpear mientras tanto el stopbo encima de la de tropes el rs split que conecta full stop al lining star y el dole kill para little boy pierde tres el equipo de opción se compra también más para intentar defender pero esta partida ya está a punto de hacer mucho esto tienes ahí escrita oye y realiza ya acepta la derrota para que dilatar más esta partida para que prolongarla para que extenderla y ya hermano ya ya me dilataron la cosa dicen los chicos de dog chan al final muy buena serie a favor de los chicos de infiniti y